El Taller de Costura Los Conocimientos Básicos Adriana Ranzini Es la tallerista a cargo Y con ella dialogamos Sobre cómo están trabajando Y cuáles son los primeros pasos en costura Es un taller municipal de cultura Un taller de costura, de indumentaria Donde es gratis para los alumnos Y hacen un poquito de todo Lo que desean hacer en el momento que lo desean hacer Contame un poquito, ellas vienen con una idea Vos les programás Contame un poquito cómo es la dinámica Siempre tratamos por ahí de que La mayor cantidad de alumnas Porque ya como verás hay muchas Hagan lo mismo Pero bueno, es difícil Porque cada una hace lo que Quiere confeccionar en el momento Un popurrí, lo que sea Arreglo de indumentaria Empezar algo de cero Lo que sea De indumentaria deportiva Hay algo de... Están haciendo algo de lencería De trajes de baño Confección desde cero Por ejemplo, moldes básicos Pantalón, la parte de arriba Pollera, reciclado de prendas Así más o menos lo que me acuerdo Después hay algunas nenas Que están haciendo algo Algunos trabajitos más sencillitos Como en ese ser Que empiezan cosiendo algo recto Y ya están haciendo Algunos móviles Como para ir agarrándole la mano A la máquina Y bueno, y van practicando O sea, es todo Todo lo que se refiere a costura básica Todo Lo que deseen hacer las alumnas Asisten a este taller Alumnas de distintas edades Desde jóvenes a personas mayores Hay chicas un poco más chicas Y bueno Es libre O sea, la edad Y el taller es libre Así que El que quiere confeccionar Viene y lo hace Y cantidad de alumnas Tengo 29 anotadas Dentro de mi horario Van viniendo en los horarios O sea, el momento que ellas pueden O todo el horario completo Que son dos horas y media O el tiempo que pueden Una vez por semana Es una vez por semana, sí Los martes Dos horas y medias ¿Es la primera vez que se da O ya hace años Que vienen trabajando En este tipo de talleres En cultura de la localidad? En la localidad Es desde el año pasado Que se está dando El taller municipal de cultura Desde el año pasado Y bueno, ahora hace menos de un mes Que empezamos de nuevo Esto es libre Entonces Por ahí no hay exigencias Cada uno va haciendo Lo que va pudiendo hacer No sería ya tanto Como salida laboral Sino aprender un poco Lo básico de costura Para personal O sea, para hacerse Las prendas personales Que quieren Que desee cada uno Si por ahí alguien Tiene intenciones De hacer algo Con salida laboral Lo básico Básico Se puede ir dando Pero No tanto En este tipo de taller Porque es un poquito Poco tiempo Pero Algo de emprender Algo básico Se podría hacer Desde muy chicas Alumnas asisten a este taller Para iniciarse en la costura Es un incentivo Un buen incentivo Como para iniciarse En la costura Y bueno Lo básico sería Aprender a usar la máquina Aprender ya molde Por ahí no Un molde simple A lo mejor sí Pero más que nada Aprender a usar la máquina Y las técnicas básicas De costura En ellas Y en las demás También O sea Empezamos de cero O desde el nivel que están Por ahí hay gente Que ya sabe usar la máquina Entonces Y que ya sabe coser algo Por ahí ya Nos dedicamos un poquito más A la moldería Pero Si no Es Básico Digamos Empezamos desde cero Con todas O desde el punto que están Seguimos avanzando Un poquito más Bueno recién hablaba con algunas De las chicas Que coso Que también bueno Es terapéutico esto Son de estas dos horas Dos o tres horas Que vienen Y se olvidan de todo La pasan bien También Sí Se arman lindos grupos Y bueno También por ahí Es la descarga Es estar con alguien Para mí también Porque bueno Es estar con gente Que por ahí no la ves En la semana O durante otros días Y bueno Siempre alguna charla De por medio A veces algún matecito También Así que bueno También es recreativo Y bueno Y para vos también Transmitir todo esto Tus conocimientos A los demás ¿Qué significa? ¿Cómo lo vivís? Claro A mí me pasa lo mismo Que a ellas O sea Es un momento De compartir Con ellas también Y de relajación Es un trabajo Para mí Es un trabajo Casi que no es trabajo Si no es más Vale placentero Así que yo lo disfruto Igual que ellas también Me pasa lo mismo Continuamos Nuestro tercer Y último bloque Y ahora lo hacemos Desde Alta Italia En pocos días Dará comienzo A la obra De construcción De 20 nuevas viviendas Del plan provincial Mi casa Desde el municipio Se comenzó Con los trabajos De la instalación De dos de los servicios Esenciales Para la construcción Como es la energía Y la provisión De la red de agua Hernán Cacholi Intendente Nos da detalles De esta importante obra Para la localidad El día martes De la semana pasada Fuimos a la localidad De Metileo A firmar El convenio Por las nuevas 20 viviendas Junto con el gobierno Provincial Y el IPA Así que bueno La verdad que Muy contento Y muy entusiasmado También Por poder Llevar adelante Este proyecto Y esta actividad Estamos a la espera De que se ejecute El convenio Nos dieron un plazo De realización De 10, 15 días Así que a partir de ahí Ya tomarán Posesión Las empresas Que van a llevar Adelante La construcción De las casitas Y bueno Para eso mismo También en estos días Estamos trabajando Activamente En aportarle Los dos servicios Primarios Que necesitan Para la construcción Que es agua Y luz Por parte del agua Estamos haciendo El trabajo conjunto Con la cooperativa De agua potable En el tendido Y enterramiento De la cañería Y con la parte De electricidad Con la cooperativa Eléctrica De Ingeniero Luigi Quienes van a aportar El suministro De energía Esta obra De 20 viviendas Tiene un plazo De 12 meses Y viene a solucionar Parte del déficit Habitacional De la localidad Yo estuve hablando Con los constructores Nos hemos puesto Como objetivo Poder construirlo Antes de fin de año Ojalá Lo podamos llevar Adelante El clima Nos lo permita Y todo salga De la mejor manera Para lograr Ese objetivo Pero bueno Tenemos un año Para la entrega Así que Bueno Estamos todos Entusiasmados Los constructores También Es una muy linda Oportunidad Ya sea Desde la parte De la solución Habitacional Como también Desde la parte Como actividad Económica Para el pueblo Porque genera Mano de obra La compra La compra De los insumos Así que Es un aporte Importantísimo Desde todas las áreas Toda gente De acá De Italia Constructores De acá Del pueblo Son los que Van a realizar Estas viviendas En este caso Puntual Los locales Solamente Van a tomar 12 De las 20 Viviendas Porque bueno Se los convoco A todos En una reunión Es La capacidad Que ellos Se encuentran Bueno Decididos A hacer Y el resto Seguramente Vamos a buscar Alguna empresa De la zona Lo más cercana Posible Para que me hagan Las otras 8 Así poder Completar El cupo De 20 Se continúa Con el proyecto De mejoras En el paseo Noberto Lasagno Ubicado En los terrenos Del ferrocarril Son terrenos Que antiguamente Eran Del ferrocarril Y bueno Nuestro objetivo En el mediano Y largo plazo Esparquizarlo Por completo Hacer un espacio Cómodo Para la familia Que sea De encuentro familiar De recreación Y bueno De a poquito Lo vamos equipando Con comodidades Con instalaciones Y con juegos Principalmente Hace muy poquitos días Instalamos una tirolesa Que realmente Le ha aportado Un movimiento importante Principalmente A los niños Quienes lo disfrutan A pleno Y en los próximos días También van a estar Llegando un par De juegos más Que bueno También van a Complementar Esa parte Pero pues sí La idea es seguir Aportando En ese espacio Todas estas Comodidades Para que todo el mundo Lo pueda disfrutar Principalmente en familia Esto fue Enfoque Norteño El magazine Del norte de la Pampa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!